Saludos señores, buena tarde, muy buena tarde, tengan todos bienvenidos a 360 grados. Gran placer saludarlo a todos nuestros televidentes en compañía de Dr. Humberto Salazar. Don Freddy, el que más sabe. Marte 13, doctor. ¿Y usted cree en eso? Eso dicen allá en mi campo. Se lo voy a desmontar ahora mismo, don Freddy. No a usted, sino, porque yo sé que usted no cree en eso. Pues usted es una persona versada, con mucha experiencia, aparte con mucho conocimiento. No es la normalidad de la población, usted está muy por encima de eso. Mire, lo primero es que el hombre primitivo no tenía días. Los días no existían. Vivían una rutina. Se guiaban por la puesta de sol y la salida de sol, día y noche. Sí, sí, sí. Marte, martes en este caso, el día en que estamos hoy, es parte ya de lo que es la cultura grecolatina y es un dios de la mitología, el dios Marte. ¿Y usted sabe por qué tiene la fama de ser un día de mala suerte? Porque el dios Marte era el dios de la destrucción, el dios de la guerra, ese dios donde desaparecían muchas situaciones y morían muchas personas por las guerras. Pero usted me está admitiendo que tiene fama del día de la mala suerte. Sí, le digo, pero que eso no existía y el 13 es mala suerte, pero en estos países también de cultura grecolatina y anglosajona, en la parte de Asia no es el 13, el día de mala suerte. ¿Y en qué día? El 70. El 70, pero el día 13, mire, fíjense qué vinculación tiene con la cultura. 13 porque 13 eran los comensales en la última cena. La última cena, sí. 13 porque... Los 12 apóstoles más Jesús. Entonces por eso es mala suerte. 13 porque en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, es que aparece el anticristo. Ahora, usted hace así porque 13... 13 en madera, usted oye. Ah, bueno, hay que buscarla, porque 13, don Freddy, fue la única misión de Apolo que no llegó a la luna. Fracasó, sí. Aquella frase famosa, Houston, we have a problem. Sí, sí. Míralo ahí lo tenemos en pantalla. Pero yo no creo en nada de eso. Pero de todas maneras, doctor, hay mucha superchería en los ambientes de nuestra sociedad. Y yo que soy un hombre del campo primero y ahora del pueblo. Yo me diría que me va a hacer quedar mal. Mira. Después que yo lo puse en este pedestal, don Freddy. Ahora me va a hacer quedar mal, ahora va a hacer que se me caiga. No, no puede ser. Eso es él tratando de seguir la corriente popular. Claro, no le crean, ¿eh? Pero de martes 13 de septiembre. Doctor, vamos a lo que vinimos. Claro que sí. Mire, hoy ha seguido en la opinión pública, en los medios de comunicación, el tema de el despojo de la visa, las visas del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Y han salido a relucir cosas interesantes. Una de ellas la escribió uno de los finos periodistas, columnista del extintiario Orlando Gilles, que da cuenta de que hubo un altercado real entre la cónsul general de Estados Unidos y Roberto Rosario. ¿Qué pasa, según escribe ese periodista? El magistrado Rosario estaba en el Diario Libre, en una entrevista, el jueves a las 10 de la mañana, cuando su secretaria lo llama y dice... ¿Que salió ayer la entrevista? Sí. Es un fiambre lo que publicó el Diario Libre, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa entrevista era vieja la que publicó... ¿Era del jueves? Sí, señor. Entonces lo llama la secretaria, el magistrado Rosario, y le dice... Magistrado, tengo dos llamadas consecutivas de la cónsul general de Estados Unidos, un país que quiere verlo. Y le dice, bueno, ya yo tengo hoy mi agenda llena, fíjate que ni siquiera estoy en la oficina y llego allá tarde porque estoy en una entrevista larga, un desayuno, un almuerzo de Diario Libre. Y entonces ella me dice, la segunda vez que llamó, que es urgente. Entonces él había tenido el altercado con el embajador Wally, aquí ya ve, ¿usted recuerda? Sí, claro. Y entonces él le dijo, ni usted cree en mí, ni yo en usted. Exacto. Todos los asuntos que tenga la embajada que ver con la junta, usted lo tramita vía cancillería. Que eso también lo escribió Orlando Gil en su columna. Sí. Y entonces le dice el magistrado a la secretaria, dígale que cualquier cosa, por urgente que sea, tiene que servir a la cancillería. Exacto. Y entonces dice ella, no, que tiene que ser hoy. Entonces, ah, bueno, pues si es tan urgente, y es algo que yo tengo que resolver, que sí, dígale que a la doy media. Y es ahí que él apura la entrevista, mientras a esa hora el embajador solicita ver al presidente de la república urgente también. Y ve al presidente antes del mediodía, el presidente, después que el embajador sale, llama al canciller o algo mal donado, de pacha con él, y después llama al director de migración y de pacha con él. En eso llega a las doy media de la tarde. Exacto. Se aparece allá la cónsul general en compañía de otra persona. Intercambiaron los saludos. Ella le da una tarjeta de presentación. Mire, yo soy la cónsul general, y él le da una tarjeta de la suya. Yo vine a esto, a esto y a esto. Ah, muy bien. Usted tiene su pasaporte. Sí. El oficial. Entonces él dice, yo quisiera que se presentara la persona que anda con usted. Y ella dice, no, no es necesario. Se llamaba con un guardaespaldas, ¿era? Era un, aparentemente un funcionario del consulado o de la embajada. Ya. Entonces él le dice, sí, es necesario, porque esta es una visita que usted me ha pedido y yo quiero saber con quién estoy hablando. Yo no tengo testigo aquí, usted trajo un testigo, pero yo quiero saber quién es. Y ella volvió y se lo evadió. Entonces él se paró. Y le dijo, si es así, entonces la entrevista está por concluir. Y ahí es cuando ella dice, bueno, pero él no tiene tarjeta. Pero que me dé su nombre y el cargo que tiene. No, pero eso parece una película de muchachos. Mire. Una película de esa de misterio. Él le da un nombre que el magistrado dice que le resultó un nombre ficticio, como cuando usted dice Juan Pérez. O Jon Snow. Sí. Algo así. No, no, es el mismo nombre, Jon Snow. No me digas. ¿En serio? Pero eso es un personaje de Juego de Tronos. Y entonces él lo apunta, él lo apunta, se sienta y entonces ahí es que se desarrolla el resto de la conversación. Ella le dice, mire, luego que le ponen el sello de cancelado, el visado, ella le dice, esto debe mantenerse entre nosotros, esto no puede hacerse público. Y le dice, no, no, todo lo contrario, yo soy un funcionario público y ustedes han venido a esta institución que es pública, entonces eso lo voy a dar a conocer e inmediatamente ustedes salgan. Y ella se mostró como contrariada. Se paró y se fue. Bueno, o sea, dentro de ese ambiente es que ocurre eso. Bueno, yo creo que lo que usted relata, que primera vez que lo escucho, y por eso está escuchando con tanta atención, el final es probable que explique todo lo que ocurrió al principio. No había la intención, aparentemente, de que se diera a conocer la cancelación de la visa de Roberto Rosario, según el relato que usted hace, que es totalmente veraz a mi juicio, porque usted y tanto usted como don Orlando Gil son periodistas, demasiado bien informados para poner eso en el aire, sin tener en consideración que debe ser veraz. Si eso ocurrió así, yo no tengo ninguna duda de que ocurrió de esa forma. La intención no era que se conociera el retirado del visado. Sino filtrarlo más luego. Porque la mayor parte de las personas lo que hacen es que cuando reciben una comunicación de que el visado se le ha retirado, y yo conozco dos o tres a quienes les ha llegado, bueno, entonces lo mantienen en secreto. Lo mantienen en secreto. ¿Por qué? Y nadie se entera. ¿Por qué? Por los motivos que causan el retiro de esta prerrogativa que tienen los Estados Unidos de castigar a alguna gente. ¿Cuáles son los motivos? Motivo de tráfico de trata de blancas, tráfico de personas. Aquí hubo un director de inmigración una vez, un gobierno del PRD, que le retiraron la visa. Yo no sé si la pusieron otra vez. ¿Usted recuerda, verdad? Sí, sí. Por trata de personas, o sea, ilegales, narcotráfico, terrorismo, o sea, son crímenes graves. Sí. Entonces, por eso, o también lavado de activos. Lavado de activos. Cuentas extrañísimas. Todo ese tipo de situaciones que se dan en... Terrorismo. Tráfico de armas. Sí. Porque lo busqué, ¿de qué se trataba? Y yo digo, bueno, ninguno de estos acápites o puntos se le aplican a Roberto Rosario. ¿Qué ocurre? En el año 2011 hubo una extensión de eso. Hay una orden ejecutiva que uno la puede buscar en la página de la Casa Blanca del presidente Barack Obama, donde agrega lo siguiente. Derechos humanos, una persona a quien se le haya demostrado que ha maltratado a otra persona por el color de su piel, por temas raciales, fue agregado por una orden del presidente Barack Obama, y eso fue lo que se le aplicó a Roberto Rosario, aparentemente. Porque yo digo que al final es lo que explica el principio. Porque los Estados Unidos, o el embajador norteamericano en el país, que es quien envía los informes. Porque recuérdese que cuando leímos Wikileaks, aquella enorme cantidad de información que puso en línea Julian Assange, que todavía está asilado sin poder salir de la embajada del Ecuador en Londres, pues cuando leímos Wikileaks, y leímos los de la República Dominicana, don Freddy, usted recuerda que eran, aparte de algunas informaciones que tenían importancia, toda una suma de chismes. Chisme barato. Chisme barato de conversaciones que habían tenido funcionarios de embajada con personas del mundo político, del mundo empresarial. Y de alegado negocio. Exactamente. Y hay uno famoso. Sí. De la presidenta argentina, Cristina Fernández. Yo no sé si te lo leí yo ese. ¿Cuál fue ese? Dígame, porque yo leí tantos de esos. Decía el departamento de Estado al embajador, indagar sobre estado de salud de la presidenta y qué sustancia consume. Dígame. Exactamente. Y los de aquí eran igual. Sí. Entonces, eso ejemplifica lo que puede haber ocurrido con el tema de Roberto Rosario. O sea, que se tomó toda la información o desinformación que pudo haber enviado por su confrontación personal, el embajador norteamericano Wally Brewster con Roberto Rosario como excusa o motivo para retirar esa visa. Y al ocurrir esta situación, porque el departamento de Estado tiene su vía de comunicación aquí y son los funcionarios de su embajada. Sí. Y los funcionarios de su embajada pueden tener algún tipo de animadversión personal con algún funcionario dominicano de cualquier nivel. Pues al suceder esta situación, entonces se produce este retiro y llegada ya de lo que es la comunicación oficial y a la embajada norteamericana en la situación que se encuentra en este momento, el tema haitiano sobre todo, que fíjese que ya también hay una declaración desde Europa con el problema de la migración haitiana en la República Dominicana, un tema tan sensible, pues no era mejor quizás esperar a que pasara la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, filtrarlo a los senadores o al gobierno, decirle al gobierno que esa persona era no grata y que se quedara así. Pero, a mi juicio, todo esto se ha revertido con la revelación pública de que Roberto Rosario le fue retirada esta visa y esto ya tenemos seis días hablando del mismo tema. Sí, señor. Y hoy es martes, esto comenzó el jueves, nosotros estábamos en el aire y desde el jueves ese es el tema, incluyendo en el fin de semana. Incluso ha resultado extraño que ni el gobierno central ni la cancillería han hablado sobre el tema. Bueno, porque tienen que recibir una comunicación oficial, y si no reciben una comunicación oficial, ¿cómo entonces se refieren a un tema que todavía es algo no oficial? Porque no es oficial, deberían recibir una comunicación oficial, porque hay que diferenciar entre lo que es un permiso de entrada a un país personal y un permiso de entrada a un país de un funcionario público. En el caso de Roberto Rosario, si es reelecto como presidente de la Junta Central Electoral, los Estados Unidos tendrán necesariamente que revocar esa cancelación. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen dentro de su territorio algunos organismos que tienen a los cuales hay que permitir el libre acceso a los funcionarios de muchos niveles de países que incluso son enemigos declarados de los Estados Unidos, y estos son, por ejemplo, las Naciones Unidas, para poner un solo ejemplo. Ellos tienen la obligación, como país, de dejar a entrar a estas personas a su territorio. El protocolo de la creación de Naciones Unidas como organismo universal contempla que cualquier líder o personalidad de nación, sea amiga o contraria, tiene derecho a entrar a Estados Unidos a un evento de Naciones Unidas. Es lo que le digo. Entonces ahí hay una situación complicada que pudo haberse evitado, porque para mí eso no es más que una reacción personal a través de las informaciones que ha dado por su confrontación con Roberto Rosario, el actual embajador norteamericano, por el tema del registro civil y la legalización de personas a quienes según nuestra Constitución no le corresponde a la nacionalidad dominicana, y esas informaciones llegaron al Departamento de Estado y el Departamento de Estado entonces actúa en consecuencia. Para mí eso fue lo que pasó, porque ninguna de las otras causales pueden ser señaladas para usted acusar a Roberto Rosario, sino ese tema. Nada más eso está en una orden del presidente Obama del año 2011. La pueden buscar en la página de la Casa Blanca. Mire, yo hablé con Guido Gómez ayer, Gómez Mazara, que también tuvo un afea con el embajador de turno en el país cuando el gobierno de Hipólito Mejía, Herter, Han Herter. Sí, Han Herter. Ellos tuvieron un encontronazo personal. Guido es una persona impulsiva y peleadora, igual que Roberto. Se dijeron cuatro cosas. Y el embajador acusó, fue donde el presidente Hipólito, y acusó al consultor jurídico de malcriado, de indecente. Y entonces Hipólito mandó a buscar a Guido, y ahí fue que Guido los rellenó. No me digas. Mire, don Freddy, yo he visto cosas. Mire, hay dominicanos que tienen la lengua pesada. Yo vi a don Jacinto Peinado, en el 94, decirle a una embajadora americana, don Arrínaca, que se fuera del Congreso porque si no le iba a tirar del segundo piso. Sí, sí. Yo estaba ahí, nadie me lo contó. Nadie me lo contó. Y Balaguer dejó un embajador sentado en la marquesina en un banco. También, o sea que aquí hay gente que juega pesado con ese tema. Ha habido una historia larga, de diferencia de los embajadores norteamericanos, con funcionarios aquí del país. Entonces uno tiene que tomar esto con pinza. De todas maneras, yo he visto que el magistrado Rosario ha estado bastante sereno después de eso. Me dicen que ha mantenido su ritmo de trabajo, que él va a someter sus aspiraciones a continuar en el cargo a la comisión del Senado. No... Que haya varias instituciones que se le han ofrecido para presentarlo. Dicen que van a presentar eso entre mañana y el jueves. Sí, el jueves es el último día. Exacto. Entonces él le ha dicho a esas instituciones que no, que él va a presentar, él mismo va a depositar las cosas. Hay hoy una resolución de la Cámara de Diputados, habrá de haber salido ya, de apoyo a Roberto, y también los senadores no se han pronunciado, pero sé que hay una lista ya de 19 consultados, 20 consultados y 19 a favor, uno solo en contra. Me imagino que es un partido de oposición. No, es del partido... De la Liberación Dominicana. El senador Jambi, él considera que Roberto ya tiene muchos años en la Junta y que todo lo que pudo haber aportado ya lo hizo, que debe darle paso a otro. Esa es la opinión de él. Lo que pasa es que en el caso de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, la opinión de ellos no es la opinión de ellos. Ah, no, tiene que ser partido. Ellos reciben líneas partidarias. Entonces ahí no hay deserciones. Y el que proponga el Partido de la Liberación Dominicana, ese saldrá electo. O la línea que baja el presidente también. Sí, por eso. Puede ser el presidente. El líder del partido. Sí. Plantea al bloque de senadores quién debe ser el presidente y al resto de los integrantes de la Junta Central Electoral. Y ustedes van a ver que eso va a salir. ¿Por qué? No es por la cantidad de partidos que se reúnen ahora, que no pudieron hacer un bloque para ir a las elecciones y competir con el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, de tú a tú. Pero se unen ahora para hacer ruedas de prensa cuestionando lo que es la prerrogativa constitucional del Partido de la Liberación Dominicana como mayoría en el Senado porque vivimos en una democracia representativa. Y esa democracia representativa en su artículo 2 se fundamenta en la soberanía popular que se expresa a través de unos representantes en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. En el caso nuestro, el Poder Legislativo en el Senado de la República está dominado por el PLD, pero no por la voluntad única de nadie, sino por la voluntad del pueblo dominicano que expresó esa voluntad en votos. Entonces, si usted no tiene votos, aunque sean 10 partidos, usted tiene obligatoriamente que esperar para decidir eso después de las elecciones del 2020 porque es el pueblo el que otorga ese poder. Los cuestionamientos pueden ser escuchados, pueden ser puestos en línea, pueden ser impresos en los periódicos, pero lo que decide quién va a ser integrante de la Junta Central Electoral es el voto de los senadores que son mis representantes y los de ustedes, aunque no hayan votado por ellos, porque esa es la ley de la democracia. Sí. Mire, doctor, entre las informaciones del día importante está la que da cuenta de que el Poder Ejecutivo ha convocado a una reunión del Consejo de Gobierno ampliado para el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional. Es la primera reunión del Consejo de Gobierno del nuevo gobierno que comenzó el 16 de agosto. todavía no se había reunido y se va a reunir el próximo viernes a las 10. Yo me imagino que habrá, como es de rigor, en esa primera reunión, los ministros nuevos presentándolo y la orientación del presidente sobre la agenda de trabajo para lo que queda de año. Claro, y también en estas reuniones del Consejo de Gobierno hay mucha gente nueva, encargos. Sí, presentación de salud. Exacto, que tienen que ya acostumbrarse a la mecánica de cómo funciona el Estado. Eso se va aprendiendo poco a poco. Hay ministros que han pasado de un lado a otro, hay otros que son totalmente nuevos. Y lo que se estila ya en esta primera reunión de lo que es el Consejo de Gobierno, un gobierno con un horizonte de cuatro años, es trazar las líneas maestras estratégicas de por dónde quiere ir el presidente, de por dónde va el gobierno en sentido general, de cuáles son los planes a desarrollar, sobre todo desde el punto de vista macro, en los próximos cuatro años y que los funcionarios del gobierno, tanto los de primer nivel como los de nivel medio, sepan hacia dónde quiere ir el gobierno en estos próximos cuatro años, siempre de acuerdo al programa de gobierno que fue presentado al electorado el pasado 15 de mayo. Yo creo que... Usted tiene experiencia en eso, doctor, porque usted ha sido funcionario. Yo soy un ratón de Palacio, de Palacio del 86 dando vueltas ahí. O sea que creo que es importante todo esto. Es una reunión más formal que otra cosa. Ahí se discute muy poca cosa o no se discute nada. Se hacen dos o tres exposiciones y el presidente acontraza lo que quiere. O sea, el presidente dice lo que quiere. Mis metas en estos cuatro años son esta, esta y esta. Y entonces cada quien ya sabe para dónde que va el gobierno en los próximos cuatro años. Sí, es una reunión importante a partir de que es la primera de este periodo constitucional. El presidente Danilo Medina es un hombre metódico y tiene diseñado lo que quiere hacer en estos cuatro años. y lo que quiere hacer en los que queda de año también. Exacto. Me imagino que se va a hablar del presupuesto que ya ha sido, ya está avanzado en su elaboración. No, ya el presupuesto debe ser presentado este mes a más tardar al principio del mes que viene. Estamos un poquito atrasados ya. Hasta el día 14 de octubre tiene para entregarlo. Ya estamos un poquito atrasados ya en cuanto a la elaboración y discusión del presupuesto y entonces ya para pasar a lo que es el Congreso Nacional. Creo que el país en sentido general está demostrando un deseo de avance en medio de esta estabilidad que estamos viviendo durante todos estos años y en medio sobre todo de este torbellino que existe a nivel de lo que es nuestro entorno. Muchos países con problemas, la República Dominicana por lo menos sigue creciendo, sigue estabilizada y yo creo que está en bastante buenas manos. Le comentaba que había la intención de la Cámara de Diputados de sacar hoy una resolución de respaldo al presidente de la Junta Central Electoral. Pero lo primero que hizo la reunión de hoy de la Cámara de Diputados fue aprobar una disposición, una recomendación del Poder Ejecutivo donde se nombra a la comunicadora Yolanda Martínez. A nuestra amiga, amiga mía. Como directora de Proindustria, no, Procompetencia, un organismo nuevo, recién creado, yo debe tener 7, 8 años, eso lo creó Leónel Fernández. Pero, ¿cuál es la función de Procompetencia? Evitar el monopolio en las industrias y hacer investigaciones sobre el sector. No, o sea que... Entre otra cosa, entre otra cosa. O sea que Yolanda tendrá ahora que ver con el tema del oligopolio en el área de las comunicaciones. Sí, en el área de la cerveza. Por ejemplo. En el área de la cerveza, por ejemplo. Para poner un ejemplo. Sí, 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 todo eso es de su competencia. Propiciar la libre competencia y tratar de evitar el monopolio. ¿Y el monopolio en el transporte? En todo. Por ejemplo, digo yo, porque si a Yolanda la pusieron para tratar con el tema de fenatrado, que es un monopolio de transporte, pues que le vayan buscando una buena escolta. Porque la verdad es que ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. Yolanda sustituye en el cargo a la licenciada Michelle Cohen, que había tenido un lance con Papo Blanco, recientemente, ya viene hace dos o tres meses. Ella y Papo Blanco tuvieron un encontronazo en una actividad pública y de ahí se siguió el torpedeo de cada cosa. Pero es que la mayor parte de esos cargos tienen un tiempo limitado. En este caso, no creo. En este caso no creo. O sea, en este caso sustituyeron... Yo pienso que lo problema con el CONEP de Michelle Cohen es que han dado al trate con su sustitución. Digo, debo decirles que es un buen cargo. Bueno, yo quiero felicitar a Yolanda Martínez, amiga mía desde la vieja época de hoy mismo. Yo creo que es una muy buena designación. Yolanda es una mujer peleadora. No, y además capaz. Y muy capaz. Muy capaz y activa. Es una persona proactiva. Siempre está hurgando, estudiando, investigando. Y eso es muy positivo. Cualquier institución que adquiera ese valioso capital humano va a enriquecerse. No, no hay dudas de que se sigue moviendo la mata. Y si hay consejo de gobierno el viernes, usted puede esperar algunos decretos esta semana. Antes del viernes. Antes del viernes. Ojalá que el suyo esté en ese grupo. Pero el mío está aquí. Lo dictó usted, lo dictaron usted y el menor. Yo tengo una amiga que se llama Berky Luna. Usted la conoce. Ay, amiga mía. Sí. De la vieja guardia de mi amigo Miguel Coco. Ella está en ese grupo de los decretos pendientes. No me diga. Igual que usted. Ay, don Freddy, por favor. O sea, usted me quiere sacar de aquí de 360 grados. No, está bien. Usted me dice que le firme la renuncia. No tengo problema. El compromiso de usted. En el cargo que sea. A menos que no sea en el exterior. Usted tiene la obligación de cumplir su horario aquí. Y a usted lo escuchó, presidente. No soy yo. Señores, tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales. Ya regresamos en un instante con 360 grados. Y el tema de las elecciones en los Estados Unidos sigue candente. Por un lado, los problemas de salud de Hillary Clinton, que todavía en el día de hoy permanece recluida en su hogar. Ya se conoce verdaderamente la situación de salud por la cual estaba pasando cuando se presentó a la conmemoración del 11 de septiembre, el pasado domingo, que había recibido la recomendación de parte de su médica para que estuviera en reposo durante cinco días, que ella pensó que no era un problema tan importante como casi siempre piensan todos los políticos. Y por eso es que les da lo que les da, porque no se llevan de nosotros los médicos, creen que son supermanes o superwoman. Pues ella se presentó allí y tomando antibióticos, con problemas de hidratación, con un problema de neumonía, tuvo un mareo. Ahora, no es el único escándalo. Acaba de surgir otro escándalo, esta vez con relación a la campaña de Donald Trump. Aquí no se sabe cuál de los dos es peor. Lo de Donald Trump con la renta y de esa cosa. No, ahora hay una, está siendo investigado la llamada Trump Foundation, que es una fundación que tiene Donald Trump, porque aparentemente le hizo pagos ilegales a un candidato a fiscal en el estado de la Florida. Esta es otra situación grave. Se habla de que a este fiscal, la fundación Trump, le dio 25 mil dólares. Ustedes dirán, eso no es mucho dinero, pero estamos hablando de un fiscal que recibió pagos aparentemente ilegales de parte de una fundación privada que huye a cabeza, tiene propiedades muy grandes en temas hoteleros, sobre todo de campo de golf en el estado de la Florida, muy especialmente en el condado de Dade y sus alrededores. Entonces, podría ser que esta sea la contraofensiva que está montando ahora la campaña de Hillary Clinton, en lo que ella termina su periodo de reposo, que es muy probable que entre jueves y viernes, según las informaciones de su campaña, ya ella vuelva de nuevo a salir en forma mediana, si se quiere, a lo que son sus actividades de campaña, pero todo se va a centrar en los tres debates presidenciales. Parece que los debates presidenciales, el primero de los cuales se realizará en la ciudad de Nueva York, donde los dos tienen una enorme influencia, uno es originario del estado de Nueva York, ha tenido la mayor parte de sus empresas y ha vivido casi toda su vida en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y Hillary Clinton fue senadora por el estado de Nueva York y tiene su residencia en el estado de Nueva York, entonces el próximo 26 comienza esta tanda de tres debates y es muy probable que allí se decida el resultado final de lo que serán las elecciones de los Estados Unidos para el próximo mes de noviembre. Lo cierto es que por un lado y por otro son dos candidatos con muy poca credibilidad, con una alta tasa de riqueza, o ambos, y que los dos han demostrado debilidades de diversas maneras, sobre todo en lo que son sus declaraciones públicas y en general han demostrado que no son creíbles. Hay una declaración hoy de Naciones Unidas en dos direcciones que perjudican a República Dominicana y a Venezuela. Naciones Unidas entiende que República Dominicana ha impedido a sus técnicos que investiguen en torno a la expulsión de extranjeros ilegales en territorio dominicano, que no ha sido posible que su gente haga el trabajo y ellos dudan de que se esté haciendo bien. Y también sobre Venezuela, dice que Venezuela ha impedido que se verifique la denuncia de violación a los derechos humanos en su territorio y que en dos oportunidades los técnicos de Naciones Unidas han viajado a Venezuela y se le ha impedido la entrada al país. A República Dominicana no lo acusa de impedir la entrada, sino de no facilitar la documentación y darle participación a su técnico sobre el método de expulsión de extranjeros. Bueno, pero a mí lo que me preocupa de la declaración de la Agencia de Migraciones de las Naciones Unidas son las cifras, porque ellos hablan y vuelven a reiterar de que nosotros estamos despojando de la nacionalidad a un grupo de nacionales haitianos, de que se fueron puestas una cantidad de niños sin padres del otro lado de la frontera, cosa que de este lado no se ha visto. Ellos lo vieron desde Europa. Lo que pasa es que la gente de Naciones Unidas están prejuiciadas. Parte de una premisa falsa. En Estados Unidos, la Constitución dice que todo aquel que nace en territorio norteamericano es norteamericano, independientemente de que sea hijo de quien sea. La Constitución nuestra dice, y es nuestra decisión legítima, que los extranjeros ilegales que tengan hijos aquí, sus hijos son ilegales. Por eso es que a mí me preocupan las cifras, porque ellos hablan de que nosotros hemos deportado a 60 mil nacionales haitianos y que 100 mil se han ido por cuenta propia. Yo no he visto esa cantidad y probablemente usted tampoco, ¿verdad? Eso ellos lo manipulan. 160 mil personas, que según ellos, muchas de esas personas han sido despojadas de su nacionalidad. El ejemplo de los Estados Unidos frente a nosotros, el que usted pone, es válido. Ahora, lo que ocurre es que nosotros tenemos un territorio de 75 mil kilómetros cuadrados rodeado de agua por todas partes, y que la República Dominicana solamente es poseedora de 48 mil de esos kilómetros cuadrados, y Haití 27 mil, mientras Estados Unidos es un país que en la parte continental nada más, sin contar Hawái, tiene tres usos horarios. De tan grande que es. De tan grande que es. Entonces, la diferencia es enorme. Y si nosotros diéramos la nacionalidad a todos los que nacen en nuestras maternidades, hijos de extranjeros, ilegales, definitivamente, entonces, simplemente habría que declarar esto como un solo país. Exactamente. Ese es el problema principal, y esa es la discusión central del tema, que nosotros, esa cláusula de la Constitución y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, lo que hace es preservar la parte de la isla que nos corresponde a nosotros. Nada más. O sea, hay consideraciones de derechos humanos que nosotros respetamos en la República Dominicana. Aquí a ningún haitiano aquí se le persigue por ser haitiano, ni por ser negro. Un país de negros. Ahora, si lo que estamos tratando de perseguir en este momento es a las personas ilegales, sobre todo después de la ley 169-14, que trató de regularizar a los que están dentro de nuestro territorio. Y eso no lo quieren aceptar las Naciones Unidas porque parten de premisas falsas. Están prejuiciados. Las Naciones Unidas y más los dominicanos que son pro-haitianos. Bueno, tienen la frontera para irse para allá, a ver qué pasa también. Sí. Porque en Haití los aceptarían, los mesíes que hay aquí. Muchísimos. ¿Verdad que sí? O sea, los aceptarían para allá. Fíjese, en Haití, don Freddy, usted que le da un seguimiento estricto a ese tema, se supone que el día 9 de octubre hay elecciones, ¿verdad? Usted lo dijo un mes, se supone. Se supone. Hoy estamos a 13 de septiembre, o sea, menos de un mes, y usted no ve ningún tipo de noticia sobre ese tema, ni campaña electoral, ni nadie habla de eso. Bueno, hay tres candidatos, los dos tradicionales, Yub Selectín y Moisés Juvenal, y la candidata, que es una señora del movimiento Familia de Lavalá, que se llama Elmí, Elmíne. Y esa, Jean Bertrand Aristía, apoya esa. Esa es la única que ha hecho campaña, que ha salido en una caravana con Jean Bertrand Aristía, el presidente. Pero lo demás no han hecho campaña, no se ve movimiento electoral, y ustedes saben que allá el orden no prima en las instituciones. Yo no sé de qué forma se van a celebrar esas elecciones. A tres semanas de una elección, lo mínimo que debe haber es toda una organización para hacer que la gente vaya a votar y que los votos se cuenten. Y eso no se ve. Mire, el presidente haitiano dijo, la última vez que habló sobre las elecciones, que Haití tenía 50 millones de dólares para la organización de las elecciones, porque tanto Estados Unidos como Canadá y Francia, que era que financiaron las elecciones anteriores, habían dicho que ellos no dan un centavo más porque los haitianos no se ponen de acuerdo en nada. Y entonces... Entonces, ese país que tiene tantos problemas, yo no sé de dónde va a buscar esos 50 millones de dólares. Y entonces, ¿qué quiere el comisionado, como se llame, de las Naciones Unidas en el tema de migraciones con nosotros? Porque un país que no puede organizarse para nada, ni siquiera para ir a votar y no tiene un registro civil. Entonces, ¿qué es lo que quieren con nosotros? Que nosotros asumamos a esta gente como parte de nuestro registro civil y entonces el Yusul Estin, como usted le llama, sea candidato en la República Dominicana. ¿Será eso? O sea, que sustituyamos los nombres hispanos de nuestros presidentes, Joaquín Balaguer, Salvador Horé Blanco, Danilo Medina, Leónel Fernández, por Yusul Estin, la señora Miniego, o los messiahs, ¿será eso? Es imposible. Mira, doctor, al final de la jornada de 360 grados, comunicar una noticia triste, y es un accidente cerebrovascular que recibió hoy, sufrió el presidente de Israel, Simón Pérez. Es un hombre de ya de 93 años y yo temo que ya de esa no se recupere. La situación ahí está bastante candente, en la frontera sirio-israelí, sobre todo, con enfrentamientos armados. Simón Pérez ha sido un hombre equilibrado. Sí, bastante equilibrado. Ha sido un hombre equilibrado manejando, gobernando un país con muchos problemas, aunque claro, el presidente en el caso de Israel es un cargo más simbólico que ejecutivo. El que manda ahí es el primer ministro. Es simbólico. Pero este es un hombre que ha tenido muy buenas relaciones con los presidentes dominicanos y cultivó buena amistad con el presidente Fernández. Y además Israel siempre ha tenido un programa de cooperación con República Dominicana importante. Bueno, y nosotros fuimos de los que votamos para la creación de ese Estado, del Estado de Israel. Y usted sabe cómo se puede suponer que yo soy simpatizante también del Estado de Israel. O sea, esa es mi línea, usted lo sabe. Doctor, muchas gracias. Gracias al doctor Humberto Sarazá. A usted. También amable televidente. Les esperamos mañana en 360 grados. Gracias al doctor Humberto Sarazá. Gracias a todos.